Estamos de regreso esta noche, tenemos unos minutos más y sobre la mesa el tema hoy, propuesta de José Alán Chávez, adelante amigo. Así es pues, estamos a mes y medio de la cosa de la que los actuales presidentes municipales pues entreguen la estafeta a los que ganaron la elección el 7 de junio pasado, por lo que ya están preparando el que será su último informe de actividades, el último año, donde seguramente algunos buscarán presumir lo más novedoso que llevaron a cabo en esta administración, están preparando ya la ceremonia que será la última que los presente como presidentes municipales en turno y precisamente de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos finales de este programa. La ley está muy rara porque a principio de diciembre toman protesta los alcaldes y entonces hay un alcalde que se va, hay un alcalde que ya llegó pero no termina de llegar, de tomar las riendas porque será hasta el primero de enero cuando ya haga su aparición, ¿no? ¿Cómo está ahí el asunto? El tema es que no haya un vacío de poder, que rinda en protesta, que el que está en funciones cierre la administración y el rendir protesta no es que entre en funciones, sino que ya está habilitado para asumir el cargo, el cargo, perdón, desde el primer minuto del primero de enero, es que no haya un vacío por aquellos de los puristas que les quieran sorprender en ese inter. Yo creo que más bien lo hacen con la finalidad de evitar echarle perder esas vacaciones a los actuales alcaldes porque bien podrían hacerlo el 31 de diciembre. No, ¿sabes por qué? Porque sí, sí tiene que ver, porque la entrega a recepción tiene que estar ahí presentes. Por eso, pero eso no necesariamente tiene que ser que sea mediados de diciembre, o sea, se puede hacer en cualquier momento, digo, la ley no tiene descansos y la ley es clara. Se podrían habilitar caras, sí, pero se correría el riesgo, desde mi perspectiva, que funcionalmente algo se te atore y la falta de la rendición de protesta pudiera legalmente invalidar algún acto de autoridad. Por la institución pública, pues... Bueno, yo a mí me tocó entregar un 31 de diciembre, se siente re... Se siente re... Se siente... Lo hago mañana 6 de diciembre, tranquilo, y ya el primero de enero, pues, no tienes que ir a las 12 de la noche y no te impido que festejes el año nuevo en tu casa, en tu residencia con ya todo tu equipo de trabajo, los políticos... Y ya empezando a ver cómo te viene la próxima quincena... Bueno, pero yo creo que les entorpezcan nada, ¿no? A final de cuentas, estas administraciones tienen mucho tiempo que fueron elegidas, tuvieron tiempo para preparar sus equipos de transición, para tomarse las vacaciones, si verdaderamente las quieren tomar antes, porque sabemos que hay municipios en donde es muy demandante la figura del alcalde, y a final de cuentas yo creo que es sano, ¿no? O sea, se dan un inter muy de cooperación, digamos, interinstitucional entre el que entra y el que sale, yo creo que aquí lo que deberíamos de valorar, y creo que deben de valorar incluso los alcaldes, es precisamente mejor el punto de los resultados, ¿no? ¿Qué van a entregarle a la ciudadanía? ¿Qué le van a entregar a la mayoría silenciosa? ¿Quién alcanzará a cerrar precisamente sus obras que en estos momentos están a tambor patiente construyéndose? ¿Quién dejará inconclusas? ¿Cómo van a dejar la administración en cuestión de recursos económicos? Porque hay un convenio con el gobierno del estado de aproximadamente 43 municipios, si no mal recuerdo, en el cual pues no se sabe verdaderamente cómo andan de lana, ¿no? O sea, el gobierno del estado es el que está captando. Se sospecha que muchos están en apuros. Muchos están en apuros. Entonces, creo que la parte fundamental y en el que se debe de centrar esta entrega de recepción, este informe de los alcaldes, es precisamente ese. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entregar? ¿Y cómo le vamos a dar a conocer a la ciudadanía verdaderamente el punto autoral? Economía, obras y logros, ¿no? Yo creo que, yo insisto por mi parte, que sí es para tratar de ahorrarles ahí trámites administrativos, para tratar de ahorrarse la pena de ir el 31 de diciembre después del festejo y, pero, sobre todo, administrativamente. Quienes están planteando que sea mediados de diciembre, su informe también, es porque pues quieren cuadrarlo con el último gasto de este año y si lo hicieran precisamente en las últimas horas de enero, pues, ¿cómo lo cuadran? No, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, sí, es la toma de protesta. Una cosa es la toma de protesta, que es con lo cual cobra validez la asunción del cargo y la otra es el informe que tendría que ser en la primera quincena de diciembre. Yo creo que lo importante aquí es que sí quede claro hasta dónde llegó el gobierno que se va y que no le hagan cuentos chinos o después le vengan a decir que los que entraron ya están entregando obras o haciendo cosas que realmente se cerraron en la gestión anterior. Tienes razón en el sentido de que, pues, los gastos de promoción, de publicidad de los propios informes los tiene que facturar y los tiene que avalar el que está en funciones y no de dejarle la factura endosada al que llega. O sea, me parece que es una cuestión de orden a la que también tendremos que acostumbrarnos y, si mal no recuerdo, en las pasadas administraciones a las 12 de la noche estaban citando porque efectivamente se celebraba el primer cabildo conforme a lo que la ley establecía y, vamos, una desmañanada, una desvelada, pues, no les quita nada a gente que se presume o está acostumbrada a desvelarse o a trabajar en horarios extremos, en mejores dos casos. Bueno, así es evidente que varios municipios están enfrentando un cierre, eso es muy complicado, el tema de Huizquilu que antes ha comentado, ¿no?, que incluso los trabajadores están colocando pancartas y playeras de que trabajan bajo protesta, otros municipios, incluso el Valle de Toluca, pues, no tienen para pagar a los proveedores, están echando de la mano de lo que se pueda, están fortaleciendo los esquemas de cobro y de recaudación porque no tienen cómo salir. Este año, en algunos casos, ni siquiera se pagó el tema de Aguinaldos y tampoco se observa cómo lo puedan solucionar de aquí al 31 de diciembre, ¿no? El problema va a ser severo para muchos proveedores, ¿no?, de muchas áreas que ya están sudando y tronándose los dedos porque se ve difícil que les pague esta administración y casi siempre las que vienen, pues, se lavan las manos a decir que, este, que fue bronca. No quieren absorber, pero en realidad lo que comentan es muy interesante, o sea, al final de cuentas, mira, no creo que sea preocupante si te dejan endosada la factura de un acto, este, faraónico, de un informe, de lo que ellos quieran y a la manera que ellos quieran, siempre y cuando lleven una buena administración. Y si tú sabes que tienes ese gasto y lo dejas en caja, pues, no hay ningún problema el que llegue y te dice, ah, sí, ¿sabes qué? Si me dejó otro lado de la mirada, te firmo tu chequecito, ahí está tu factura. Y no te preocupes, es un trámite administrativo más. El problema es que no sabemos realmente cómo están las administraciones por dentro y lo que comenta José Álamo, o sea, el problema de pago de proveedores no está suscitándose en un municipio, o sea, en más de la mitad de municipios, incluyendo el Valle de México y el Oriente, tienen problemas de liquidez. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? La administración, es el botón de muestra y de cierre. No puedes tú pensar en hacer un gobierno de 12 meses y presupuestar para 10. Claro, pues, ya fue algo desordenado que va a evidenciar el desorden, ¿no? Habrá otros que dejen el dinero en efectivo, cheques en caja, con todo y pasivos, pero contablemente bien administrado, pues, debe ser controlable, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, pues, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo, les agradecemos mucho. Esta noche, el favor de su atención, Oscar Glenn. Amigo, Gabriel, Javier, Alan, tuve un lapsus. Gracias a ustedes por permitirnos estar esta noche en sus casas, en sus oficinas. Ojalá que el próximo miércoles se repita esta increíble experiencia. Soy Oscar Glenn, les invito a que me acompañen de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Ultra 101.3 en los noticieros. También a que lean en cabildo.com.mx esta revista que estamos haciendo especializada en gestión gubernamental, opinión pública e innovación. Echen un listazo y comentemos. Pásenla bien. Gracias, amigo. Buenas noches. José, Alan, Chávez. Buenas noches, amigo. Como cada miércoles agradecemos su presencia en sus hogares, que nos acompañan. Suscríbete a leer mi columna todos los días en Callejón, en San Mateo.com.mx, en el periódico de la calle. Estoy en las redes sociales, arroba José Alan y Facebook José Alan Chávez Acobo. Y mi comentario se manda el próximo viernes en noticiero de Gabriel.com.mx. Gracias, amigo. Muy buenas noches. Javier Martínez. Amigos, un placer haber compartido este espacio con ustedes y tómense en cuenta que voy a estar como los trabajadores de Wismichu.com, con protesta, porque el señor no se dio cuenta de que a mí no me presentó, porque entró directo al debate. ¿Entraste todo el tema? Lo bueno fue. No, tú le entraste. Porque yo estoy ahí siendo amigo, me encontré ahora. Sí me despide, lo acepto como tal, ¿de acuerdo? Lo que deberías de ver es que eres el único que tiene mensajería personalizada. Estoy enviando el recado. ¿Dónde está? ¿Del recado? ¿Dónde está? Sí, claro. A la madre silenciosa que nos acompañe en sus hogares, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en este juego de manos. Por favor, acompáñenos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Si quiere mantenerse más y mejor informado, diarioevolucion.com.mx. Búsquenos en las redes sociales a través de Diario Evolución en Facebook, Evolución Diario en Twitter. Y por favor, no deje de leer la mayoría silenciosa los martes. Gracias, amigo. Muy buenas noches a nombre de Elvira Morales. Gracias, Elvira. Muy buenas noches. Gracias, Irvin. Muy buenas noches. Con la barba a todo lo que da. Siento que terminando el año sí la trae en el ombligo sin lugar a dudas. Gracias la producción de Itzel Anahí. Gracias, Anahí. Gracias, Dani. Armando Roballe de Bravo. Yo soy Gabriel Flores Archundia. Muy buenas noches. Descanse. Gracias, Anahí.